La compañía PepsiCo impulsa acciones de cara a lo que son ya las metas de cambio climático o contra el cambio climático que ha fijado la ONU hacia el año 2030. Estas medidas tienen que ver con la reducción de emisiones contaminantes y la inclusión de materiales más amigables con el medio ambiente, entre otras iniciativas que queremos conversar ahora con Paula Santilli, ella es CEO de PepsiCo Latinoamérica. Gracias Paula por la oportunidad de conversar. Danos tres métricas que veremos transformarse en la operación de PepsiCo para empezar. Sí, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos re felices con este nuevo anuncio de PepsiCo Positive, que lo que busca es una transformación de punta a punta de nuestro negocio con la sustentabilidad bien al medio, bien central a todo lo que hacemos y una transformación brutal. Palanca número uno, la agricultura positiva. ¿Te cuento más? Palanca número dos, la cadena de valor. Sí, la cadena de valor. Una cadena de valor totalmente positiva, totalmente enfocada a transformar cómo fabricamos las marcas más amadas de Latinoamérica de un modo completamente distinto. Y por último, también tenemos una responsabilidad de que los consumidores nos acompañen en esto que es tener elecciones positivas, comenzar a hacer elecciones un poquito más sabias y más cuidadas todos los días. Para los consumidores, la cultura de PepsiCo hacia afuera es lo que interesa y eso implicaría que en donde ustedes tienen su mayor huella de carbono, en relación con los lugares donde producen, ¿qué verán en cuanto a beneficio y qué países se van a ver más beneficiados por esta transformación de PepsiCo? El planeta se va a ver beneficiado, Gabriela. El planeta entero se va a ver beneficiado porque nuestro compromiso con esta agenda de emisiones es sumamente importante. Escucha bien, Gabriela. En el 2040 vamos a hacer totalmente emisiones netas cero. Eso quiere decir que si hay una nube de carbono sobre nuestra cabeza, no va a ser nuestra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando en cambiar cada parte de nuestra cadena de valor para que tengamos cero, absolutamente cero, emisiones de aquí al 2040. Es muy poco tiempo el 2040 y estamos activamente trabajando con camiones, con vehículos eléctricos que no contaminan, por ejemplo. Y todo esto lleva un test tras test de nueva tecnología que es un capítulo, una jornada súper interesante y estoy muy orgullosa de todo lo que estamos haciendo en equipo. ¿Qué hay, por ejemplo, del consumo de agua, del reuso? Ah, mira eso, mira lo que te voy a contar de agua, Gabriela. Ahora, nuestra intención, nuestra meta sobre el tema de agua es que vamos a hacer un impacto positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a regenerar el agua. Vamos a devolver a los acúferos de toda América Latina más agua de la que consumimos. Entonces, estamos trabajando activamente con distintas organizaciones para captar el agua, mandar el agua donde tiene que estar para que sea usada por toda la población de este planeta. Pero sí, vamos a tener un consumo neto positivo. Vamos a agregar más agua de la que usamos. Ahora, entendería yo también que dentro de esta transformación se incluiría quizá un escenario en el que la incorporación del tipo de ingredientes son parte del cambio. También tenemos mucha responsabilidad con los ingredientes, ¿no? Somos comunicadores natos con los consumidores y necesitamos de un consumidor educado que vea más allá de lo que siempre ha consumido, del mismo modo. Y diga, quizás debería animarme a probar diferentes semillas, ¿no? O diferentes granos o diferentes ingredientes. Y en eso estamos ayudando a que el consumidor tenga mucha, pero mucha más información. Al mismo tiempo, Gabriel, estamos también reformulando muchos de nuestros productos. Hemos sacado toneladas de sodio, de azúcar, no tenemos grasas trans, hemos reducido grasas saturadas. Y vamos a seguir haciéndolo para que cada vez que compras un producto de PepsiCo tenga la total certeza que es lo más indicado y lo más avanzado en términos de recetas que puedes encontrar allá afuera, ¿no? Siempre bien fundamentado, Gabriela, en la ciencia. Claro, por supuesto. Pues las empresas no esperan a los gobiernos y están activando todas estas transformaciones. PepsiCo, una de estas grandes multinacionales. Gracias, Paula, por la oportunidad de la conversación. Gracias a ti.